Bueno, por lo primero es daros las gracias por venir y a la Universidad Popular sobre todo también por organizar estas actividades que, vamos, yo pertenezco a la Junta, ¿no? Pero quiero dejar constancia que están haciendo un trabajo impresionante de la cantidad de actividades y temas que se están tocando y es de muy de agradecer. Bueno, y centrándonos en lo que nos ha traído aquí hoy, el tema de la libertad emocional, pues me voy a presentar. Yo me llamo Paco Vinagre. Yo tengo de formación física. Yo hice física teórica. Luego pasé por dar clase en instituto, en universidad, luego acabé montando una empresa de informática y al final acabo con estos temas. O sea que no soy psicólogo para nada, pero lo que sí llevo son cinco años metiéndome un poco más a fondo en este tema de las emociones y buscando información y dando coherencia a esa información, ¿vale? Y ahí sí que me ha servido mucho mi formación como físico porque es lo que me permite entender los artículos que se van publicando, la mayoría de ellos en inglés, ¿no? Y es traer las conclusiones que me permiten dar un marco teórico a este tema de las emociones y a cómo funcionan las personas, ¿vale? Yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional. Tenemos una web que es www.libertademocional.es donde vamos a subir esta charla, estos tres días de charla, aparte de la Universidad Popular que también lo subirán. Y en esa web tenéis un montón de información para ampliar todo lo que veamos aquí, ¿vale? Porque son seis horas, vamos a intentar hacer que sea lo más práctico posible, pero la información que podéis consultar es mucha, ¿bien? Y entonces ahí tenéis referencias para lo que necesitéis. Y si aún así os falta más información o tenéis dudas, pues me podéis enviar correos y yo respondo encantado, ¿vale? Yo ahora mismo mi trabajo es terapeuta, es decir, yo aplico las técnicas que vamos a ver aquí hoy, lo aplico a gente que tiene problemas, les enseño cómo trabajar esos problemas, cómo liberar sus emociones, ¿bien? Y en la asociación somos un grupo de personas que trabajamos con estos conceptos de que la emoción es la clave en la persona. Y una de las actividades que hacemos son charlas de este estilo, gratuitas para grupos. Entonces, si os parece interesante y tenéis algún grupo al que queráis exponerle este tipo de información, pues estaremos encantados de organizar alguna charla cuando sea, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Os pongo cuál es el programa del seminario para tener un marco, ¿no? Saber qué nos va esperando en cada paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar las bases de la emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Para qué sirve la emoción? ¿Cómo afecta la emoción a mi cuerpo, a mi mente, a mi estado? Y vamos a aprender técnicas para liberar las emociones, para cambiar el estado emocional que tengo en un determinado momento. Y además le vamos a dar aplicación, utilidad. Vamos a ver cómo liberar inseguridades, cómo trabajar con miedos y fobias, cómo cambiar de gustos e incluso cómo cambiar de creencias. También vamos a ver cómo aplicar todo esto a los niños. Los niños ya a partir de una cierta edad lo pueden aplicar exactamente igual que nosotros, pero si son un poco más pequeños, hasta 8 años, pues entonces hay que utilizar algún truquillo que es jugar con ellos. Bien, jugar con ellos, contarles cuentos y con eso van integrando las técnicas que vamos a ver para liberar emociones dentro del juego. Finalmente ellos eso lo captan, lo interiorizan y los ves al poco tiempo jugando entre ellos, aplicando las técnicas. Y eso es lo ideal, porque si tú le enseñas al niño a aplicar estas cosas de pequeño, su evolución va a ser mucho más equilibrada. ¿De acuerdo? Bien, pues todo eso es lo que vamos a ver hoy, a ver si nos da tiempo. Y después, en los próximos dos días, lo que vamos a ver son aplicaciones de este trabajo con las emociones. Lo primero que vamos a ver son las relaciones, cómo afectan las emociones a las relaciones. Y principalmente lo vamos a ver como que la relación que yo tengo con los demás es un espejo de lo que yo tengo dentro. De lo que he vivido, de lo que me preocupa, de lo que me da miedo, de lo que me estresa. Y las personas con las que voy interactuando son como si fuesen actores de la misma película. Van cambiando las caras, pero siempre me pasa lo mismo. Da igual la persona. Si en un primer momento cuando yo era pequeño tenía un profesor que me regañaba y me decía no sé qué, no sé cuánto, de repente voy a tener un jefe que me trata exactamente igual que ese profesor. Y vamos a ver que eso no es nada más que esa persona está disparando mis programaciones internas. Yo tengo que cambiar esas programaciones para dejar de tener esos conflictos. Y esa es la buena noticia. Que simplemente con cambiar yo va a cambiar mi relación con los demás. No tiene que cambiar el otro. Lo que significa que está en mis manos el cambio. Si dependiese del otro ahí sí que no podría hacer nada. Y por último vamos a ver cómo se aplican estas técnicas a mejorar en los estudios, en el trabajo, en cualquier actividad que tengamos o que desarrollemos. ¿Bien? E incluso vamos a cambiar un poco los conceptos sobre el esfuerzo y la creatividad. ¿Qué significa ese esfuerzo? ¿Qué implica? Y veremos si realmente es necesario. Eso que nos venden de la cultura del esfuerzo. Si es un concepto lógico o estamos cayendo en una trampa. Eso lo veremos el último día. Y a ver qué tal. Bien. Como lo que voy a explicar en muchos casos es algo que puede ser nuevo. O por lo menos va a chocar con muchas cosas que ya sabemos. Quiero recalcar que en los estudios que se han hecho sobre aprendizaje lo que se ve es que las cosas hay que repetirlas. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo escucho algo que choca con lo que yo ya sé, mi respuesta interna es no me lo creo. ¿Bien? Aunque te den 50.000 razones, tú entras en un estado de resistencia y dices, no me creo nada. ¿Bien? Entonces, te lo tienen que volver a explicar. Y la segunda vez que te lo explican, tu diálogo interno es, vale, entiendo la información. Pero no acepto eso como una verdad. Que puede ser en algunos casos, o bueno, vale, está bien explicado, pero no tiene por qué ser cierto. ¿Vale? ¿La tercera vez que me lo repiten? Bueno, estoy de acuerdo con los conceptos, pero no creo que me vaya a funcionar a mí. A los demás que me están poniendo ejemplos, pues les puede funcionar, ¿no? Pero no a todo el mundo, y a mí menos. ¿La cuarta vez que me lo repiten? Bueno, pues yo creo que sí, que esta información puede estar bien, y ya empiezo a abrirme a utilizarla en algún momento. ¿La quinta vez? Ya empiezo a utilizarlo, y veo que funciona. Y la sexta vez, ya soy un converso, y soy yo el que se lo cuenta a los demás. ¿Bien? Pero fijaos que necesitamos seis pasos para saltar obstáculos. Es decir, el aprendizaje podría ser a la primera si yo no tuviese prevención ante lo que escucho. Porque, ¿cómo nos han educado? Nos han educado a que estar equivocado se está mal. No es posible estar equivocado. Y cuando me dan una nueva información, lo que significa es que lo que yo sabía no estaba bien. Luego estaba equivocado. ¿Bien? Y esto va a pasar, sí o sí, en estos seminarios. La información que yo os voy a dar, voy a intentar respaldarla con estudios científicos. Y aún así, la sensación que nos va a quedar es de, uff, no sé yo si no me estarán engañando, o habrán interpretado las cosas un poco raras, o a ver qué pasa aquí. ¿Bien? O sea que ya os aviso, y cuando os cacéis con esos pensamientos, podéis utilizar las técnicas que vamos a ver para liberar esa sensación. ¿Bien? Vale, pues ya hemos hecho la introducción, y vamos a empezar. ¿Cuál es el problema en mi vida? Lo podemos definir como que nadie me ha dado un carné que ponga que soy una persona. Es decir, aquí me han soltado a mí en el mundo, y no me han explicado cómo hay que hacer las cosas para sentirme bien. Yo lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, observando a mis padres, observando a toda la gente que tengo a mi alrededor, y he intentado imitar a la gente que se supone que vive más feliz, o que hace las cosas mejor, o que es más reconocida. Pero no hay un manual. Nadie te ha explicado exactamente qué es lo que tienes que hacer para ser feliz y ser una buena persona. ¿Estás de acuerdo? Bien. Y me tenían que haber explicado lo primero. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué hay determinados momentos en que me siento de una manera, y por qué hay otros momentos en que me siento de otra manera, y no sé qué ha pasado en medio? ¿Por qué no puedo ser feliz continuamente? No me lo han explicado. Tampoco me han explicado por qué tengo el carácter que tengo. Porque puede que yo sea, en mi casa, el gruñón, y mi hermano es el encantador, y mi hermana es... Y cada uno tenemos un carácter, hemos vivido en la misma familia, y por qué somos así. O por qué cuando tengo un niño me sale un bebé llorón, y otro bebé me sale que no da la paliza en ningún momento. ¿Qué nos diferencia? Ese carácter de dónde viene. Más. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué cuando yo me propongo algo, de repente me veo que no soy capaz de hacerlo, y me entran los miedos, y ni siquiera me pongo? ¿Y por qué cuando me planifico todo, voy a decirle a mi jefe que quiero un aumento, y quiero no sé qué, y quiero no sé cuánto, llego allí, y... ¡Ay! Que no puedo. O incluso, ¿por qué los demás me tratan así? ¿Por qué resulta que una persona a otro le trata bien, y a mí me trata mal? Y no hay que irse muy lejos. ¿Por qué mi madre a mí me carga con todas las responsabilidades, y a mi hermano, el otro, es que no le dice nada? ¿Por qué? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Bien? ¿Tenéis experiencias así, más o menos? Más o menos, ¿no? O sea que, nos hemos entendido. Sí. Hemos centrado un poquito. Muy bien. Os planteo cuál va a ser el método de trabajo del seminario. Lo primero, es que yo, no os voy a decir lo que tenéis que hacer. No os voy a dar ningún consejo. ¿Por qué? Porque no os conozco. Y si no os conozco, no sé cuáles son vuestras capacidades, no sé cuáles son vuestras limitaciones, no sé qué esperáis, cuáles son vuestros objetivos, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que encaja mejor con vosotros? Es absurdo. No, es arrogarme aquí, decir, yo puedo leer mentes, y sé mejor que tú qué es lo que te conviene. Si incluso nosotros mismos no nos conocemos. Nosotros pensamos que ante determinadas situaciones vamos a reaccionar de una manera, y vamos a ser equilibrados, o vamos a ser justos, o no sé qué. Llega la situación, nos descontrolamos, y allí acabamos como podemos. Si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo nos van a conocer los demás? ¿Y cómo nos van a dar consejos? Si nosotros mismos no somos capaces de encontrar. La solución a las cosas. Bien, pues la clave de todo esto es esta frase. Todos sabemos que las mejores decisiones las tomamos cuando estamos en calma. Cuando estamos tranquilos. Si en ese momento tenemos claro lo que hay que hacer, y sabemos qué es lo que hay que hacer, la clave de todo esto es cómo entro yo en ese estado de calma, cómo mantengo mi estado de calma. Y lo que vamos a ver en el curso realmente es aprender cómo llegar a ese estado y cómo prevenir el que se disparen esos estados sin darme cuenta. Bien, esta es la clave del curso. Aprender eso. Luego, habrá que generar una serie de hábitos. Hábitos higiénicos emocionales. Si yo tengo muchas emociones que se me descontrolan, pues todas esas emociones tengo que encontrarlas y empezar a liberarlas, a soltarlas. Tengo que prevenir ese momento en el que pierdo el control. Y una vez libere todas esas emociones, mi día a día va a ser más tranquilo. Muy bien. ¿Os parece bueno el objetivo? Sí. Nunca es tarde para empezar esto porque estamos reaccionando durante toda la vida de una forma diferente y inapropiada y nunca es tarde para cambiar los hábitos, digamos. No, nunca es tarde. Lo ideal es empezarlo lo más pequeño posible porque entonces evitas coger hábitos o evitas cargarte de emociones que te descontrolan. Luego es más fácil si empiezas de más pequeño. Cuanta más edad tenemos lo que ocurre es que tenemos más vivencias que nos cargan emocionalmente y entonces pues tendremos más trabajo para soltar toda esa mochila que llevamos encima. Pero se puede llegar, ¿no? Por supuesto. Vale, cada uno se pone a trabajar y es un proceso que llevará más o menos pero siempre se puede aplicar y funciona. ¿Bien? Dime. Yo contestando tengo que decir que me he propuesto regenerarme, digamos, a mi edad que tengo 69 años. Por eso que quiero decir que no me parece que siempre está aún a tiempo y yo digo antes de morirme quiero regenerarme y por eso he venido, vamos. es importante para mí una buena muerte. Claro, morirme, morirme tranquilo y decir, bueno, pues ya que no he sido capaz durante toda la vida de ser como yo creo que tenía que haber sido voy a ver si ahora lo consigo. Bueno, sí. Aunque viva cinco años, vamos. No, no, pero mucho más. Una de las cosas más importantes que vamos a ver es que lo que interiormente crea, es decir, lo que mi subconsciente crea, mi cerebro es lo que se cumple. Luego, yo tengo que trabajar esas creencias para lograr conseguir un objetivo. Si yo estoy con la frase de cinco años es que interiormente mi cerebro está manejando esa fecha y está haciendo las cosas para que en cinco años se cumpla. Tomar la decisión de cambiar es un avance muy grande pero hay que dedicarse a eliminar todas las creencias que están funcionando en automático sin que yo me dé cuenta para que no se cumplan todas las profecías que nos han ido largando a lo largo de la vida. Lo que lo ha dicho te puede condicionar esos cinco años o sea que puedas al final llegar a vivir cinco años más solo cuando pudieras haber vivido mucho más. Exactamente. Es tremendo. Y esto incluso pasa en casos me viene a la memoria un caso de un oncólogo que comentaba que tenía una paciente a la que le diagnosticaron un cáncer y le dijeron a los dos años vas a morir. Resulta que esta paciente empezó a mejorar y se le quitaron todos los marcadores la mujer estaba bien pero a los dos años fue a ver al médico le dijo oye que esto era en Canarias voy a ir a la península a ver a mis familiares y tal. Fue a la península volvió y se murió y claro él se quedó sorprendido al médico dijo pero si esta mujer estaba bien no tenía ningún problema y sus familiares le dijeron no, no pero es que claro era lo normal lo que tenía que pasar porque le dijeron que iba a vivir dos años. la capacidad del cerebro de cumplir lo que cree es impresionante porque el cerebro controla todo el cuerpo todos los órganos y como funciona todo el cuerpo absolutamente ¿bien? luego eso casi es la mayor clave esas creencias pero vamos a ver luego en que se soportan esas creencias que tiene que pasar en mi cuerpo para que yo me crea algo o no ¿vale? muy bien pues vamos a empezar con las prácticas ya directamente ¿bien? lo normal es que no seamos conscientes del estado de nuestro cuerpo dime ¿nosotros mismos podremos de alguna manera indirectamente vaticinar nuestro final? sí sí, sí y de hecho lo estamos vaticinando porque más o menos ¿cuándo pensamos que nos vamos a morir? yo no quiero morir una cosa es que no quieras pero más o menos ¿cuándo pensamos que nos vamos a morir? pues si mis padres vivieron no sé cuánto entonces yo y ya te empiezas a hacer tus cuentas ¿bien? luego eso son unas creencias que andan por ahí funcionando si la vida media de los españoles es de tanto o incluso las personas que pasan de 90 esas tienen una vida fatal yo no quiero vivir así ¿bien? cada uno tiene su serie de de creencias y la que más se cría es la que va a cumplir muy bien pues lo que vamos a hacer ahora es cerrar los ojos y pasear un ojo interior por todo el cuerpo y descubrir donde hay tensión en mi cuerpo puedo empezar por los pies por los dedos de los pies tomad vuestro tiempo si cerráis los ojos es mejor porque así os ayuda a no distraeros con el entorno seguís por la planta de los pies las luces pues ¿puedes apagar una? bueno todas vale pues ya está ¿estáis bien así? ¿sí? ¿vale? mover vale perfecto bien pues volvemos cerramos los ojos llevamos nuestra atención a los pies los tobillos observamos observamos cualquier mínima molestia los gemelos rodillas muslos muslos zona de la cadera observamos si hay alguna tensión si alguna parte está contraída la zona del abdomen cómo están mis intestinos subimos hacia el estómago cómo están los músculos de toda esa zona llegamos al pecho y tomo una inspiración profunda para darme cuenta cuenta de cuánta libertad siento en mi pecho observo mi espalda mis hombros la unión de los hombros con el cuello incluso podemos mover un poquito el cuello a ver si está relajado o chasca en algún momento llevamos ahora la atención a las mandíbulas la zona en la que se unen con las orejas los labios la comisura de la boca está relajada está tensa los ojos como noto mis párpados o incluso el globo ocular como noto las cejas el entrecejo hay tensión ahí está relajado y el cuero cabelludo lo noto suelto lo noto como que hay una carga ahí algo que me oprime muy bien hemos hecho este recorrido y cuántos de vosotros se ha encontrado perfectamente relajado en todos los puntos yo yo soy un hombre muy bien yo me confieso un montón yo no sé si lo he hecho bien yo es que sinceramente alguna vez yo me acuerdo que hice una vez el Tai Chi y bueno me cambiaron el profesor que no era una muchacha y de vez en cuando tenía esto y yo sinceramente es que no no me lo creo mucho sí, sí entonces bueno pues no sé no sé si lo he hecho bien pero vamos me he encontrado bien vale lo que hemos hecho es una observación superficial de nuestro cuerpo cuando nosotros observamos nuestros sentidos tienen un umbral de detección y eso se entrena yo puedo tener un umbral muy bajo y detectar cualquier pequeño cambio en mi cuerpo incluso las temperaturas entre las diferentes zonas de mi cuerpo o tener un umbral muy alto que me aísla de todas las sensaciones de mi cuerpo porque los síntomas las sensaciones que tengo en mi cuerpo ya lo veremos esa es lo que llamamos emoción si yo quiero aislarme de mis emociones y no sentirlas lo que hago es desconectarme del cuerpo no siento el cuerpo el cuerpo está perfecto y entonces parece que no hay problemas pero luego puedo observar mi historial médico si mi historial médico es una retaíla de cosas lo que significa es que mi cuerpo está en mucha tensión aunque yo no perciba nada ¿vale? si queréis entrar al siguiente punto para darnos cuenta de cómo está el cuerpo lo que podemos hacer es apretar los músculos si apretamos un poco los músculos fijaos en qué sensaciones os surgen el músculo está relajado o cuando lo toco noto una bola o noto resistencia si aprieto más ese músculo se hunde el dedo o empieza el dolor y eso lo podemos hacer con cualquier músculo los músculos del abdomen podemos intentar meter los dedos y ver qué pasa mover un poquito los dedos ¿duele? ¿salen molestias? ¿quieres decir que en la medida en que esté algo perfectamente relajado no siente dolor ante la presión? exacto ¿el dolor no existe? no, no el dolor existe y es real sí, sí bueno, ya, ya, ya pero... claro, el dolor lo notas porque hay una compresión muscular que pinza al nervio entonces en cuanto tú aprietas un poquito más el nervio se activa ¿cómo están los bebés? cuando tú coges un bebé está blandito por todas partes está relajado ¿qué nos han vendido de cuando nos hacemos mayores? que los músculos se ponen duros porque trabajamos mucho en el gimnasio y no es cierto los deportistas de élite cada vez que acaban una sesión tienen que ir al fisio a que relaje los músculos a que se los deje blanditos los músculos son el sistema que tiene el cuerpo para reprimir la sensación de la emoción cuando el músculo se pone en tensión quita oxígeno y entonces las sensaciones internas bajan cuanto más desconectado esté yo de mi cuerpo lo normal es que tenga una mayor tensión muscular en el cuerpo y eso tiene unas consecuencias sobre todo en cuestión de lesiones en física de estructuras cuando tú le das un golpe a una estructura el golpe se transmite a través de toda la estructura si hay un punto que es rígido la energía se acumula en ese punto y ese es el punto de ruptura luego si yo tengo alguna zona de mi cuerpo aunque los músculos están muy rígidos cuando me dé un golpe lo normal es que empiece a tener problemas en ese punto y las fracturas vayan a ese punto por eso tengo débil una zona determinada que no es que la tenga débil más bien es que la tengo sobrecargada ¿vale? muy bien pues vamos a hacer un ejercicio para relajar esta tensión ¿vale? lo que vamos a hacer es vamos a llenar nuestros pulmones y vamos a puntuar cuánto lo hemos podido llenar esa puntuación es subjetiva y cada uno va a dar una diferente ¿vale? el número es para saber si algo está cambiando no para ser exactos esto es un 7,5 en mi capacidad torácica no ¿vale? lo que vamos a hacer llenamos los pulmones todo lo que podamos tomamos una respiración bien profunda y luego puntuamos la sensación que hemos tenido si hemos llegado al 10 o sea, si hemos hecho una respiración totalmente libre y me he llenado bien o si he notado que hay alguna tensión y podía haberme llenado un poco más pero no he podido ¿vale? cogemos esa respiración bien las puntuaciones variarán entre el 0 si alguien da un 0 muy chungo ¿vale? y un 10 que es nada he podido respirar totalmente normal ¿bien? si he notado alguna tensión en el pecho muscular algo que se ha puesto ahí duro ¿bien? eso significa que podía haber respirado más si no estuviese esa tensión ¿bien? luego no he llegado al 10 cada uno vais a puntuar vais a decir bueno pues yo he llegado al 7 al 8 al 6 ¿de acuerdo? ¿y qué tal si hacemos eso de pie? si queréis ponerlo de pie ponlo de pie no, quiero decir sentado no es la forma idónea de que el diafragma vale pero no por ahora no hay problema porque lo que estamos buscando es la tensión ahora haremos un ejercicio para soltar esa tensión ¿bien? nos hemos hecho conscientes de esa tensión si no hemos llegado al 10 hay algo que me está impidiendo coger más aire ¿bien? ahora lo que vamos a hacer es una respiración un tanto especial esta respiración lo que busca es disparar la respuesta de relajación del cuerpo igual que hay una respuesta de estrés del cuerpo hay una respuesta de relajación ¿bien? porque si el cuerpo no pudiese descargar la tensión que le genera las situaciones de estrés al final acabaría muriendo porque se sobrecargaría el estrés es un momento en el que necesitas una energía de más que luego tienes que soltar o sea que el cuerpo está preparado para hacer las cosas bien vale ¿cómo disparamos esas respuestas de relajación? pues lo que vamos a hacer es hinchar el abdomen todo lo que podamos y luego vamos a llenar el pecho hasta que sea molesto cuando sea molesto va a aparecer una vocecilla interna en nuestra mente que va a decir oye suelta el aire que esto no va bien cuando aparezca esa vocecilla soltamos el aire soltamos todo el aire hasta que parezca que ya nos vamos a tener un poquillo de fisia ¿no? y aparecerá de nuevo la vocecilla interna que diga oye respira toma aire a ver que va a pasar ¿bien? en esos dos momentos cuando aparece la vocecilla se dispara la respuesta de relajación y la tensión con la que yo esté contactando se va a relajar ¿bien? entonces vamos a volver a contactar con la tensión tomamos la respiración y volvemos a puntuar llenamos si simplemente llenando el pecho vemos cuánto hemos podido llenar el pecho ¿bien? cada uno tiene su número y ahora vamos a hacer la respiración completa vamos a llenar el abdomen todo lo que podamos llenamos el pecho cuando sea molesto y aparezca la vocecilla soltamos el aire hasta quedarnos sin aire fuera todo el aire que aparezca la vocecilla y ya dejamos que nos venga la respiración normal ¿bien? si observamos el cuerpo en este momento tendrá alguna sensación interna como de relajación que está soltando esa tensión ¿vale? dejamos dos o tres respiraciones tranquilas y volvemos a llenar los pulmones para ver hasta dónde podemos llegar lo que hemos hecho al principio puntuando ¿vale? llenamos pulmones solo y observamos si ha cambiado ¿qué puntuación tengo ahora? ¿es menos? ¿es más? ¿vale? volvemos a hacer la misma respiración empezando por el abdomen llenamos el abdomen a tope llenamos el pecho a tope hasta que salga la vocecilla y cuando salga soltamos todo el aire todo el aire fuera encogemos el abdomen encogemos el pecho hasta que vuelva la vocecilla esa preocupada y ya dejamos que venga la boca nada de aire y permitimos que el cuerpo se relaje que respire como quiera dos o tres veces bien volvemos a hacer la prueba llenamos los pulmones a ver cómo cambia esa puntuación al decir los pulmones no es nada no es el abdomen solo pulmones si es para notar la tensión del pecho de los músculos de las costillas puntuamos y cuando tengamos el número llenamos abdomen llenamos pecho aparece la vocecilla soltamos todo el aire hasta que aparezca de nuevo y ya dejamos que el cuerpo respire tranquilamente bien ¿notáis esa sensación de relajación que va creciendo y que vamos pudiendo respirar un poquito más podemos llenar más los pulmones ¿no? vale bien veremos diferentes técnicas precisamente porque hay algunas que encajan mejor con unas personas y otras que encajan mejor con otras ¿vale? esta es una técnica de relajación como hay miles ¿bien? no os estoy descubriendo nada nuevo en este momento lo que vamos a ver es para qué sirven esas técnicas de relajación si alguno conocéis alguna técnica la podéis aplicar directamente si sabéis que os funciona bien la aplicáis y eso va a ser vuestra herramienta lo que vamos a ver es cómo la aplicamos para conseguir resultados resultados permanentes también aviso síntomas de que nos estamos relajando las sensaciones internas como que de algo se suelta unas corrientes que me vengan suspiros también es síntoma de relajación de la tensión del pecho que me vengan bostezos el bostezo no es que me quedo dormido el bostezo es que estoy soltando la tensión de mandíbulas y cuello ¿bien? los perros cuando han estado en tensión luego empiezan a bostezar porque esa es la manera que tienen de descargar esa tensión muscular ¿bien? ¿qué más cosas es síntoma de relajación? movimientos de tripas porque si se me están relajando los músculos que recubren esas tripas las tripas pueden recolocar los gases que hay dentro y entonces aquello empieza a moverse y se empieza a sonar y lo normal es que esos gases quieran salir luego pueden venir eructos y pueden venir gases y todo eso es síntoma de relajación yo creí que eso que me pasaba era porque tengo la vesícula mal hombre que tengamos muchos gases también tiene su explicación y no es que estemos muy relajados ¿bien? pero una vez que los tenemos el que seamos capaces de soltarlos significa que nos estamos relajando vale pues fijaos que os he contado todos estos síntomas de relajación y por buenas costumbres todos esos síntomas están mal no puede bostezar en público no puede suspirar en público los movimientos de tripas hay que vergüenza como eructes ya no te digo bien luego todo lo que hace el cuerpo para soltar tensión está prohibido es que sería horrible todo el canal no en sus años claro sería horrible sería horrible porque nosotros ahora mismo ya tenemos tal tensión interna que tenemos que montar un escándalo para soltarla pero si tuvieses una tensión interna baja tú bostezarías cuatro veces al día no cincuenta y los eructos y los gases casi no los tendrías el problema es que ahora mismo ya no estamos equilibrados y por eso los síntomas son mucho más espectaculares ¿no? dime entonces la alimentación no juega ningún papel a ver la alimentación juega un papel porque cuando estás desequilibrado hay ciertos alimentos que te van a ayudar a que no empeoren las cosas o incluso que puedan empezar a mejorar y hay otros alimentos que lo que están haciendo es empeorar bien si tú estuvieses equilibrado te da igual lo que comas si estás equilibrado tu cuerpo coge lo que necesita y expulsa lo que necesita pero cuando estás equilibrado tu cuerpo quiere determinadas cosas ¿bien? nosotros ahora mismo buscamos comer azúcar o comer grasas porque el azúcar tiene una simbología y la simbología es quiero dulzura en mi vida ¿vale? y las grasas pues también tienen otra simbología que es si yo me cubro de grasa me estoy protegiendo del exterior me aíslo sí pero no a todo el mundo ¿bien? aquí la cuestión es ¿por qué a unos sí y a otros no? hay personas que pueden comer de todo y resulta que no les pasa absolutamente nada y hay otras que tienen que tener una dieta súper estricta porque en cuanto toman algo que no funciona aquello va mal ¿bien? ¿por qué unos sí y otros no? esa es la clave y claro pero es que el cerebro manda sobre el metabolismo el cerebro es el que le dice al metabolismo a todo el cuerpo cómo tiene que funcionar ¿bien? es el que coordina un billón de células si las células un billón funcionase cada una por su cuenta no estábamos aquí ¿vale? porque nosotros damos por sentado muchas cosas tú comes y es lo que tiene que pasar que haya una digestión ¿cómo que es lo que tiene que pasar? o sea tienes que coordinar cuántos cientos de miles de millones de células para que haya una digestión y que entre ellas haya una comunicación para que una no haga de más y otra haga de menos eso es imposible cualquier persona que haya intentado diseñar algo un ingeniero alucinaría con lo que tiene que pensar y tiene que coordinar para hacer algo parecido a una digestión humana o una digestión de cualquier animal alucinaría y nosotros estamos suponiendo que eso ocurre porque las células bueno pues yo voy a mi bola y la de al lado va a su bola y todos lo hacemos bien no hay una coordinación en el cuerpo y la coordinación se mantiene gracias al cerebro esto es una cosa Paco dime si no he entendido mal los diabéticos necesitan dulzura si es una interpretación si, si me parece original o menos si dime siempre para que se produzca un bostezo tiene que haber una tensión previa siempre y luego se relaja si o puede venir por otro mecanismo a ver para que se produzca un bostezo tiene que haber una tensión previa nosotros tenemos asociados los bostezos a quedarnos dormidos porque cuando nos quedamos dormidos el cuerpo empieza a relajarse y entonces al soltar la tensión aparecen los síntomas de liberación de la tensión ¿vale? pero es consecuencia de que me estoy quedando dormido y que mi cuerpo se relaja no es la causa ¿vale? dime si cuando tú uno intenta relajar todo el cuerpo cuando uno consigue relajar los músculos empiezas con un ataque ¿vale? pues entonces te centras en la taquicardia y sigues relajando haciendo la misma respiración con la taquicardia ¿vale? a ver hay veces que cuando nos centramos en el cuerpo nos encontramos peor porque nos hacemos conscientes de lo que está pasando ese aislamiento que conseguíamos no pensando en el cuerpo nos lo acabamos de cargar entonces nos damos cuenta de que está pasando en mi cuerpo ¿y qué ocurre? que nos asustamos y entonces generamos más emoción con lo que realimentamos o agravamos el síntoma si nos seguimos relajando al final todo eso baja pero si nos quedamos bloqueados claro es cuando sube y sube y sube ¿vale? muy bien pues ya tenemos una técnica de relajación importante muchos de vosotros ya les ha podido venir el pensamiento como decía al principio aquello de las 6 repeticiones ¡buah! esto que me has contado no es nada nuevo esto ya me lo sabía yo porque a mí yo he ido a muchas clases de relajación y desde aichi he ido a yoga he ido a no sé qué y he ido a no sé cuánto ¿cierto? yo no os voy a contar nada nuevo en cuanto a cómo funciona el cuerpo ¿bien? todo esto ya puede que lo sepáis el asunto es que yo os voy a contar cómo hacer un procedimiento que os permita tener un cambio con eso que ya sabéis y eso sí que puede ser lo nuevo cómo aplicar esto para conseguir cambios específicos en mí esa cosa tan tonta como es la relajación ¿eh? que nos sentimos muy bien cuando lo hacemos pero luego pasamos de ella y no la aplicamos para nada ¿bien? pues esa es la herramienta clave para el cambio pero claro igual que tengo un destornillador si no me pongo a meter el tornillo el tornillo no va a entrar solo tengo la relajación pero como no la aplique sobre mí no voy a tener ningún cambio ¿bien? ¿vale? todo lo que os voy a contar comprobarlo vosotros mismos hacerles el experimento ¿bien? no os tomáis nada por sentado esto es lo que yo he descubierto o lo que he visto que puede ser coherente y que funciona para mí vosotros buscad qué es lo que funciona para vosotros todos somos lo suficientemente inteligentes como para cuestionar cualquier conocimiento de hecho recordad hay una falacia que se llama la falacia de autoridad porque un señor sea catedrático de no sé qué lo que diga no tiene por qué ser cierto ¿bien? y yo puedo hacer el experimento que demuestre si es cierto o es falso ¿bien? y aquí sobre todo lo que vamos a hacer es aplicar la lógica y la lógica me dice que si una ley tiene una única excepción no es cierta una única excepción no es cierta ¿vale? bien pues vamos directamente con las aplicaciones ya sabemos cómo relajarnos relajarnos lo que implica es que estamos descargando una tensión del cuerpo ¿bien? y la tensión normalmente lo que está haciendo es enmascarar una emoción una sensación física ¿bien? si las emociones fuesen la causa de los gustos y yo ya soy capaz de liberar emociones yo puedo cambiar yo puedo cambiar mis gustos simplemente liberando emociones ¿os habían explicado esa consecuencia? pero es muy interesante ¿no? vamos a probarlo ¿bien? vamos a empezar con con alimentos vamos a imaginarnos delante de nosotros y vamos a utilizar la imaginación porque lo que yo veo y lo que imagino se procesa por las mismas zonas del cerebro el cerebro no es capaz de diferenciar entre lo que imaginas y lo que ves ¿bien? va a tener exactamente las mismas reacciones y tú lo que quieres es contactar con la emoción para poder soltarla luego es igual que yo tenga aquí delante un plato con los bombones más apetitosos o que me imagine ese plato con los bombones más apetitosos ¿bien? entonces vamos a imaginarnos un plato con una comida que nos guste demasiado o que no nos guste nada ¿bien? cada uno que coja lo suyo ¿me pierden los bombones? ponemos los bombones ¿no aguanto las alcachofas? alcachofas ¿vale? y lo siguiente es observar qué reacción hay en mi cuerpo que me dice que me gusta o no me gusta qué síntomas físicos tengo ¿bien? una vez tenga el síntoma físico lo que hago es respirar lleno el abdomen lleno el pecho hasta que salga la vocecilla y vacío del todo venga probamos el que tú quieras bien después de cada respiración volvemos a imaginarnos el plato delante y observamos de nuevo qué reacción tiene mi cuerpo si la reacción de mi cuerpo no es clara en lo que me fío es de la imagen del plato el plato va a ir cambiando en el primer momento va a tener un tamaño y luego ese tamaño puede crecer puede hacerse más pequeño puede estar más cerca puede estar más lejos ¿bien? eso lo que me está diciendo es qué carga emocional está procesando mi cerebro por eso representa así la imagen cuanta más carga emocional más grande y más cerca cuanta menos carga emocional más pequeño más lejos bien volvemos a poner en el plato nos hacemos conscientes de ese cambio y volvemos a hacer la respiración completa llenamos el abdomen llenamos el pecho hasta que salga la vocecilla vaciamos del todo hasta que vuelva la vocecilla otra vez hacemos una sola respiración volvemos a imaginar el plato delante me hago consciente de que cambia qué sensación física tengo cuál es la imagen del plato y hacemos una tercera respiración y comentamos llenamos abdomen pecho hasta que surja la vocecilla vaciamos hasta que surja la vocecilla vale muy bien vamos a empezar por los que hayan notado el cambio y luego seguimos con los que no hayan notado nada vale y vamos a ir comentando por qué puede pasar cada cosa bien alguien que haya notado el cambio en estas tres respiraciones que quiera comentarlo si yo he notado que el plan de huevos iba a alejarlo y se hacía cada vez más pequeño y se iba haciendo pequeño vale y en tu cuerpo exacto y luego iba cambiando muy bien ¿alguien más? si claro y te gusta menos ahora es como una menos necesidad de comerlo vale exacto eso es en este caso lo que está ocurriendo es la carga emocional que me dice que me gusta mucho o que no me gusta nada al relajarnos nuestra apreciación interna es como que bueno pues no pasa nada tampoco es para tanto ya no me preocupa tanto no lo rechazo tanto o pues ya no me lo comería todo va cambiando la sensación ¿alguien no le ha funcionado? sí ¿a quién? a mí a ti no te ha funcionado para nada vale ¿con qué plato estabas trabajando? pues con el que más me gusta y uno que con el pelo que nunca he comido pero que bueno es un ejemplo de una zoria vale las cucarachas las cucarachas bien vale 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 no perfecto las cucarachas tú pones las cucarachas delante bien ¿y cuál es la sensación en el cuerpo? ¿qué aparece? sí pero definemela ¿cuál es el síntoma? no puedo respirar no puedes respirar es como que tuvieses ¿qué? un corsé vale voy a explicar otra de las técnicas que es la visualización que lo mismo la respiración no va bien pero la visualización puede funcionar mejor vuelve a poner las cucarachas delante y siente el corsé en tu cuerpo ¿vale? ¿de qué color es el corsé? blanco es blanco ¿es de los de cruces de cuerdas? ¿o cómo lo notas? imagínalo de grapas vale ahora imagina cómo vas quitando cada una de las grapas del corsé como puedo quiero quitarlas muy rápido pero me pongo nerviosísimo pues coge unas tijeras y las quitas todas prueba imagina es tu mente puedes hacer lo que quieras pero siente cómo los vas rompiendo todas y al final te acabas quitando el corsé lo tiras visualízalo no hay prisa ninguna déjate llevar no te preocupes lo que tardes siente cómo se van rompiendo uno a uno los grapas ya las has cortado ¿notas todavía el corsé encima? vale cógelo cógelo lo sacas del cuerpo y lo tiras ¿está más cerca la cucaracha o está más lejos? ¿dónde está la cucaracha exactamente? ahí al lado al lado al lado ¿dónde empezaron las cucarachas cuando las imaginabas? ¿dónde empezaron las cucarachas? ¿a qué distancia? en un plato en un plato y ahora las tienes al lado ¿vale? o sea que se te han acercado a ti bien entonces lo que significa es tu miedo ya ha bajado y por eso tu cerebro para darte la misma sensación tiene que acercarlas ¿bien? luego el proceso está funcionando ya eres capaz de tenerlas más cerca si vuelves a sentir en tu cuerpo lo mismo hay un corsé o lo mismo ha cambiado si vuelves a quitarlo estás bajando la sensación física estás relajándote y las cucarachas seguirán acercándose en terapia cuando se trabajan estos casos de fobias puedes acabar con la persona que en un primer momento se tiene que imaginar las cucarachas a 15 metros porque si no le da algo al final acaba imaginándose que las cucarachas le entran por la boca que eso es una sensación bastante menor que la normal de todo el mundo porque ahí sí que reaccionaríamos todos ¿bien? ¿qué significa? que todos tenemos emociones actuando que nos dicen si las cosas son seguras o no o si me gustan o no pero si libero esa emoción me dejo de pensar y simplemente me centro en la tensión física en la emoción y aplico la técnica de relajación al final soy capaz de hacer cosas que se consideran normales vamos que se consideran normales o no normales ¿bien? que todo depende de lo que yo esté sintiendo en este caso cuando se trabaja con fobias que es algo como muy muy intenso estamos tan centrados en el problema que no nos damos cuenta de los detalles que van cambiando ¿bien? por eso necesitas una persona que te vaya guiando en el proceso porque ni te das cuenta de que antes las cucarachas estaban aquí y ahora están aquí y ese cambio es un reflejo del cambio interno de que mi cuerpo ha soltado tensión ¿vale? una cosa muy curiosa que me pasó una vez claramente con cucarachas y es que con una cámara fotográfica de cucarachas y de cucarachas bueno tampoco me dan un asco especial pero evidentemente no me gustan no solamente las evito pero bueno pensé que las podía fotografiar cuando me centré digamos en fotografiar las cucarachas o las cucarachas porque fue río más de una en ese momento desapareció toda mi cierta versión de cucarachas lo que me interesaba era fotografiarla correctamente y a distancia corta igual que tengo casi un macro entonces bueno pues es curioso si te centras en otra cosa desaparece digamos tu problemática lo mismo que hemos hecho ahora con la visualización del corsé también se puede hacer agrandando o disminuyendo el tamaño de los objetos llega un límite en el que si yo agrando el tamaño del objeto deja de ser creíble es decir si a mi me dan miedo los perros y me pongo un perro aquí delante me viene la reacción si me lo imagino así me viene otra reacción si me lo imagino más grande que esta casa llega un momento que digo esto no es real bien y mi mente reacciona y quita el miedo también puedes utilizar esa técnica precisamente para descargar los miedos en tu caso si las cucarachas si mi cerebro lo que tiene asociado es esa sensación a una cucaracha así y yo la hago así bien entonces ya esto es un cangrejo ya no es lo mismo habrá otras personas que a lo que tengan miedo por ejemplo es a los pelillos entonces al ver los pelillos más grandes digan pero si lo haces todavía más grande y ves los pelos como si fuesen ramas dices esto ya no es posible esas sensaciones internas o esas imágenes internas el cambiar esas imágenes también te puede ayudar en el control de lo que estás sintiendo te iba a preguntar la fobia la multitud a la gente al angobio también se hace igual con el mismo problema todo yo si tengo esa fobia porque hay mucha gente que en todo un sitio lo que busco es que está a la puerta pasa ahí corriendo todo todo se soluciona todo se soluciona exactamente igual porque al final en la base todo es lo mismo es una reacción emocional de mi cuerpo bien los pensamientos asociados a esa reacción emocional son otros yo si que sé de que tengo esa fobia que si que la sé porque si que sé de que es vale pues entonces porque en barro me ocurrió y sé de que es vale pues el próximo día veremos como trabajar con recuerdos entonces puedes liberar toda la emoción que esté contenida en ese recuerdo y lo normal es que tu reacción después sea otra pero entonces pues ya han pasado muchos años y sigo con la fobia de la multitud claro yo te quería hacer una pregunta en relación con lo que con la alimentación que decías antes que pasa cuando algo que te recomienda que te va a ser bueno te sienta mal porque me pasaron las verduras con casi todas no con todas pero con casi todas vale ¿tú has comido verduras a lo largo de tu vida? sí ¿pero te han gustado o no? sí hay algunas que sí otras otras que no pero pero no me sientan no me sientan bien o sea si lo tomo si tomo verduras de forma repensativa me acaban sentando mal o sea puedo tomar una ensalada pero si al día siguiente vuelvo a tomar una ensalada me sienta mal esto es una suposición y puede ser o no ¿tú tuviste de pequeña peloteras con tu madre o con tu padre por culpa de la verdura? sí mi madre con la alimentación sí no podíamos salir levantarnos de la mesa sin acabar el plato vale lo que está haciendo el cerebro es asociar la verdura con mis recuerdos y lo veremos ahora cómo funciona el tema de los recuerdos cuando yo accedo a un recuerdo se dispara la emoción de ese recuerdo luego mi cuerpo entra en un estado de estrés si yo estoy asociando la verdura con ese estado de estrés mi cuerpo no la va a querer porque es lo que me hace sentir mal pero me empezó a sentar mal en la adolescencia o sea no no cuando tenía más peloteras sí pero es que esto es como un vaso tú vas llenando con carga emocional y llega un momento en el que tu vaso ya no puede más ya está a tope y en ese momento es cuando aparecen los síntomas claros mientras tanto pues las cosas andan por ahí que parece que es medio bien medio mal ¿vale? pero hasta que no llegas al límite no tienes los síntomas claros ¿vale? entonces perdona ¿toda la intolerancia a la alimentación se basa en las emociones? ¿toda la intolerancia o toda la alergia a la alimentación? principalmente bueno pero eso bueno no puede ser totalmente cierto porque las alergias y las intolerancias surgen cuando se les empiezan a introducir los alimentos y un bebé no tiene no ha tenido trauma cuando le introduces por primera vez el pescado a ver un bebé un bebé en el vientre de la madre sufre todos los traumas de su madre o sea un bebé ya viene con un carácter que es lo que ha vivido durante toda su gestación y otras historias y el bebé es una esponja de las emociones que están a su alrededor porque lo está captando a través de sus neuronas espejo y aunque los padres pretendan que todo está muy bien los bebés captan toda esa tensión y su cuerpo está poniéndose en tensión luego el bebé absorbe los traumas directamente sin defensas y además los problemas de los bebés suelen estar muy asociados a problemas familiares el tema de la leche o el tema de la del trigo del pan las simbologías a las que se asocia el pan es a la familia y la leche es al alimento emocional de la madre que es como me trata emocionalmente a mí mi madre ¿vale? y esas son las simbologías que maneja el cerebro y el cuerpo reacciona de esa manera pero tú a lo mejor respuesta emocional respuesta emocional ¿bien? esto es como el perro de Pablo suena la campana salivo en este caso me dan esta comida me siento mal ¿vale? no es nada raro es decir son las asociaciones clásicas de toda la vida de Pablo solo que el cuerpo la refleja a nivel metabólico ¿bien? bien pues lo mismo podríamos hacer con coches y cualquier cosa que nos guste tipos de películas música y todo eso no son más que emociones que si yo las siento y las relajo empieza a cambiar mi percepción sobre eso ¿vale? esto mismo vale con personas ¿podría saber por todo? no porque estas son las que disparan las emociones bien fijaos en ellos y observad la reacción de vuestro cuerpo ya no nos hace reacción los hemos visto tantas veces claro pero esa es otra emoción que es la resignación necesitamos desensibilizar la resignación es otra emoción y se puede liberar resignación o suprima la indiferencia o la aceptación que andan por ahí todas ¿vale? si os fijáis en los personajes y observáis vuestro cuerpo aparece un síntoma alguna tensión si hacéis la respiración llenáis a tope vaciáis a tope dejáis que el cuerpo respire dos o tres veces volvemos a mirar estos dos comprobamos de nuevo que pasa en nuestro cuerpo y si no es paz no es tranquilidad volvemos a hacer la respiración bueno vosotros probad por ahora si ya me tranquilizo no me es que les veo todos los días en el hospital les veo todos los días al final ya te haces amigo a ver el proceso es el mismo que con la comida yo tengo asociada una serie de respuestas emocionales con estas caras y no son estos tíos los que me importan realmente son los que me han tratado de una manera parecida a mí ¿bien? yo estoy asociando con los momentos de injusticia de impotencia de frustración ¿vale? que he vivido a lo largo de mi vida y estos lo que me están haciendo es como despejos son los que me ayudan a contactar con esa emoción si yo empiezo a liberar esas emociones estos tíos me empezarán a caer mejor y los que me hayan hecho también las jugadas en mi vida también van a empezar a hacerme sentir menos mal ¿bien? ¿cuántas veces lo voy a tener que hacer? ¿cuántas experiencias malas habéis tenido en vuestra vida? ¿vale? más aplicaciones situaciones fobias hablar en público mareos crisis en la casa todo eso de nuevo no son más que respuestas emocionales yo puedo imaginarme una situación lo más dramática posible y liberar las emociones de esa situación que me provoca esa situación poco a poco al ir bajando la carga emocional mi percepción sobre la situación empieza a cambiar y lo mismo que antes ya no me daba tanto asco la comida o ya no quiero comérmelo tanto me empiezo a pensar me empiezo a pensar bueno realmente no es tan dramático no importa tanto porque realmente el cerebro lo que hace es generar pensamientos acordes a mi estado emocional si mi estado emocional es alterado mis pensamientos son alterados y si mi estado emocional es de calma mis pensamientos son de calma ¿qué diferencia entre el miedo y la fobia? la fobia es mucho más fuerte y por ejemplo la fobia hablar en público o el miedo hablar en público o la prevención digamos hay unas escalas ahí ¿de dónde puede venir todo eso? a ver viene de lo mismo es la la asociación emocional que hace mi cerebro ¿bien? y luego es la escala si yo pierdo el control ¿es una persona esa familia? sí el público ¿no? sí, sí si pierdo el control lo llamo fobia si me pone nervioso lo llamo miedo si lo puedo controlar la prevención vale eso ya un poco escalas subjetivas ¿vale? incluso esto se puede aplicar y es lo que comentábamos al principio que esta aplicación es crítica con creencias una creencia es una frase que yo siento cierta siento cierta ¿vale? y si la siento cierta lo que significa es que hay una emoción o emociones detrás que me generan esa sensación si yo libero esas emociones dejo de sentir cierta la frase y mi cerebro deja de aplicarla como una regla que tiene que cumplir que tiene que cumplir ¿bien? ¿y cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? pues lo que hacemos es escogemos una frase una creencia la que queráis la que queráis no puedo o el amor te hace sufrir o esto no puede funcionar esto es demasiado fácil ¿vale? si a veces lo quieres cada uno escoge su frase puedes utilizarlo para reforzar creencias positivas que quieras acabar de creerte o eliminar creencias negativas ¿vale? lo puedes utilizar para las dos cosas coges tu frase la dices en tu mente y puntúas cuánto te la crees y lo siguiente es hacer la respiración ¿bien? coged vuestra frase repetidla puntuamos cuánto nos la creemos si lo hacéis en un papel mejor porque si no tenemos tendencia a decir bueno es que exactamente no había puntuado bien o es que exactamente no era esto lo que quería decir escribid la frase en un papel ponéis el número al lado de cuántos la creéis y hacéis la respiración repetid el proceso tres veces ¿vale? digo la frase puntúo respiración digo la frase puntúo respiración digo la frase puntúo respiración pero vamos a ver si tú quieres cambiar el sentido de la frase mientras estás respirando estás pensando no, no te centras en la respiración y punto ya has contactado solo por decirla y puntuar solo con eso ya has contactado con la emoción ¿vale? lo siguiente te centras en la respiración y ya está 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 la frase Después de cada respiración completa decimos la frase puntuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué marca mi vida como soy un inútil? Pues habrá bajado de 10 a 9,9999. Porque en esa frase estoy condensando una cantidad de experiencias emocionales tremendas. Luego, cada vez que respiro libero una emoción. Hay que ver las cosas en su contexto, ¿no? Si cojo otro tipo de frase que sea más suave, como... Me da miedo hablar en público. Esa puede haber bajado de 10 a 5 en tres respiraciones. Y además, cada vez que digo la frase, mi cerebro como que apostilla algo diferente. Intenta como poner en contexto esa frase. Porque la sensación, la emoción que la estaba respaldando es otra. ¿Bien? Ya lo veremos que nuestro cerebro realmente lo que tiende es a justificar nuestro estado emocional. Y por eso la frase tiene que ir cambiando. Cuanto más rápido cambie la emoción, más rápido va a cambiar la frase. Cuanto menos note ese cambio, pues la frase de la perfección sigue siendo más o menos parecida. ¿Vale? Hay mucho ahí para respirar. ¿Vale? Dime. Yo también he puesto un concepto que no puedo con la altura. He ido bajando de puntuación. Sí. Ya el precipicio lo veía muy pequeñito. Sí. Pero ahora yo pregunto. Ahora ya cuando me acerca un precipicio, ¿qué es lo que te me acerca? Vale. Buena pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia entre la realidad y lo que yo imagino? La gran diferencia son los detalles. ¿Bien? Mis reacciones emocionales normalmente están asociadas a detalles. No todo el mundo que tiene miedo a la altura tiene miedo por lo mismo. Hay gente que tiene miedo a la altura por la posibilidad de morir. Otros por la posibilidad de hacerse daño. Otros por la posibilidad de cómo va a quedar mi familia. ¿Bien? Son miedos a diferentes cosas. Si yo no libero todas las emociones, mi respuesta emocional va a aparecer cuando me acerque a ese momento. Si me tomo el esfuerzo de imaginar con todos los detalles posibles la situación, lo que ocurrirá cuando lo ponga en real es que no tengo respuesta emocional. Que estoy tranquilo. ¿Bien? Y, curiosamente, en contra de lo que nos dicen y cumpliendo lo que diría nuestra intuición, cuando estás tranquilo no haces tonterías. Porque nos han vendido que hay que tener miedo para no hacer estupideces. Cuando realmente, cuando tienes más miedo es cuando más, cuantas más estupideces haces. Si yo no tengo miedo a las alturas, no me voy a poner a saltar encima de un espigón para que se rompa. No tengo nada que demostrarme. De hecho, si es que son ideas que yo no entiendo cómo aceptamos así directamente sin cuestionar. Para la construcción del Empire State en el siglo XX, a principios del siglo XX, se contrataban indios de una tribu canadiense que no tenían vértigo. ¿Por qué contratas a un tío que no tiene vértigo? Es decir, no tiene miedo a las alturas. Si fuese tan innecesario tener miedo a las alturas para no ponerte en peligro. Igual que los monos. Los monos no tienen miedo de saltar de una rama a otra. Si tuviesen miedo, no quedaban monos en los árboles. ¿Bien? El estado de tranquilidad es el que te da la mejor opción. Siempre. ¿Vale? Pero eso con las adicciones, por ejemplo, no se cumple. Porque cuando una persona fuma, utiliza eso para autoconvencerse de que el tabaco total no es tan malo. Porque mira, mi vecino no ha fumado nunca es amor de cáncer. O sea, que lo podemos utilizar en dos sentidos. Uno para bien y otro para mal. O sea, cuando tú te haces adicto a algo, realmente lo que estás haciendo es coger un estímulo que logra relajarme. ¿Bien? Si te fijas en cómo fuma la gente, que es... Es el único momento del día en el que respira hondo. Se relaja. ¿Bien? Y no es el cigarrillo, ni el humo, ni nada. Es esa respiración que hace. La que le calma. Por tanto, si a mí me quitas el cigarrillo, lo que me queda es mi estrés. Y yo utilizo el cigarrillo para encontrarme mejor, para relajarme más. ¿Bien? Cada droga, o cuanto más fuerte sea la droga, lo que implica es que es peor las sensaciones que yo tengo de las que intento huir. En sí, la droga, si tú no tienes una vida mala, no te engancha. Lo que te engancha es la sensación, el cambio de sensación. Es me aíslo de toda mi mierda y cuando se va la droga, entonces la tengo presente y además continúo. Y eso es de lo que quieres huir. Eso es el síndrome de abstinencia, el darte cuenta de todo lo que tienes mal en ti. O resuelves eso, o simplemente ir a por la droga no va a hacer nada, va a hacer que cambies. Los que dejan de fumar, que luego engordan, es porque estás cambiando la relajación del tabaco o la relajación de comer. Porque comer lo tienes asociado a cosas positivas, luego te relajas. La verdad, uno es psicológico y otro físico, ¿no? Es decir, en las adiciones, por ejemplo, del tabaco y tal, llega un momento, bueno, yo soy fumador, dejé de fumar y tal, me costó una barbaridad, un montón de trabajo. Había un momento en que había superado la adicción física, pero la psicológica me duró muchísimo más tiempo atrás. Entonces hay una, yo creo, una reacción física que el cuerpo te está pidiendo tabaco, te está pidiendo vino, lo que sea, alcohol, lo que sea. Y la otra, la psicología, que te da mucho más tiempo en irse. Por lo menos a mí me pasó. A ver, yo no hago tanta distinción entre lo físico y lo psicológico. No, porque la emoción, que es física, la sientes como un síntoma en tu cuerpo, condiciona tus pensamientos, que sería lo psicológico. Lo que pasa es, cuando te encuentras tan mal, percibes tu cuerpo. Pero como estamos educados a aislarnos del cuerpo y valorar la mente, esos pensamientos, pues como que no pasa nada. Ya fue la primera parte, la nicotina te está pidiendo, la sangre te está pidiendo nicotina, cuando empieza a dejar de fumar. Claro, pero te la pide porque tú tienes un estado de estrés muy fuerte. Hay mucha gente que deja de fumar diciendo, no quiero otro, que lo tiro. El que está enganchado es el que usa los cigarrillos para rebajar su estado emocional. Y el malestar lo produce tu estado emocional, el tuyo, no el cigarrillo. El cigarrillo lo que te permite es disminuir esa sensación. Y de nuevo, aplicamos la lógica. Si fuese cierto que las cosas se enganchan, engancharían a todos. Y no es verdad. Hay gente que es capaz de chutarse heroína y no se queda enganchado. Pero hay factores de tipo genético que determinan esa dependencia, ¿no? O psicológicos muy importantes. Claro, a ver. Sí, sí. El estado genético. Sí, sí. Y los factores de tipo genético, los genes, son la manera que tiene el cuerpo de guardar información para las siguientes generaciones. Un estudio de hace muy poco tiempo ya demuestra que los genes, cuando se producen las células sexuales, se seleccionan para encajar con el entorno que está viviendo el padre o la madre. Se seleccionan. Sí. A ver, hay un momento, cuando se producen las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, una de las fases es la recombinación. Hay un intercambio de genes entre los cromosomas. Nada en la célula pasa por casualidad. Eso del azar en biología es la mayor mentira que han contado. Yo soy físico y en física el azar no existe. Te lo venden en cuántica, pero tiene sus otras explicaciones. Pero en lo que es la vida normal, el azar no existe, es determinismo. Y dentro de una célula, las células no es una bolsa en la que están rondando las cosas al azar. La célula tiene una estructura interna. Una estructura de microtúbulos que eso no se veía antes porque los sistemas de análisis centrifugaban la célula y se cargaban todo. Entonces, lo que veías eran los orgánulos grandes. Pero la célula todo está empaquetado y todo se mueve debido a una cadena de proteínas. Luego, cuando hay una recombinación, se produce una recombinación para seleccionar determinados genes que te están adaptando a un entorno de estrés. ¿Bien? Luego, esas predisposiciones que coge el niño, por supuesto, porque está cogiendo el estrés de los padres. Pero según los estudios de ahora, ya no es para siempre, puedes cambiarlo. Claro, no, no, es una predisposición, predisposición, ¿vale? Otra cosa es que yo viva ese estrés y entonces se activen los genes. Pero si no vivo los estrés no tienen por qué activarse. O sea, que no naces y mueres con esa genética que hoy en día está en un entorno y puedes cambiarla, ¿no? Nada. Según tu actitud, ¿no? Pero en el momento de la concepción está implícito esa predisposición. Sí, 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 claro. Es la predisposición de lo que viven los padres. Considerando el estrés del padre o el estrés de la madre, hay ahí... El niño tiene predisposición a eso, sí. ¿Qué está pasando ahora con los casos de hiperactividad? ¿Cómo viven las madres su gestación? Fatal. Un estrés terrible. Yo tengo una amiga y un estrés terrible. O sea, tengo que tener el mismo nivel de actividad que un hombre, más un niño, más cuidar la casa, más, más, más. ¿Qué tengo que ser? Hiperactiva. ¿Qué voy a parir? Un niño adaptado es a hiperactividad. Lo que pasa es que lo que estás hablando es de un determinismo muy grande. Sí. De un determinismo, o sea, y a la vez estás hablando de que eso se puede cambiar. Pero, ¿cómo cambias? Por ejemplo, yo, me han calificado toda la vida. Desde que eres pequeña en el colegio, pues te dicen, pues, te etiquetan, ¿no? A mí no se me daban bien las matemáticas y era muy creativa. Y entonces, es que eso, ¿cómo lo cambias? O sea, relajándote, pensando, ¿a mí se me dan bien las matemáticas? No, pensando en los peores momentos que has pasado en tu vida con las matemáticas. Porque ahí vas a activar las emociones que tu cerebro dispara. A ver, todos tenemos las mismas capacidades. Todos. Lo que no tenemos son las mismas vivencias emocionales que es lo que produce la limitación. Yo me limito porque siento que no puedo hacer las cosas. No porque no sea capaz de hacerlo. Pero mi hermano era por lo contrario que yo. Sí. O sea, vivió en su ambiente. Sí. O sea, la determinación era la misma. No. Para nada. No vivió tu gestación. Su gestación fue una, la tuya fue otra. ¿Vale? A las mujeres se les educa de una manera, a los hombres se les educa de otra. A los niños, dependiendo de cómo empaticen los padres con ellos, se les educa de una manera o de otra. Inconscientemente, hay favoritos y menos favoritos. Inconscientemente. No son decisiones voluntarias. ¿Bien? Y eso te marca. ¿Cómo te lo quitas de en medio? Activando la emoción y soltando la emoción. Sí, pero hasta ahí fuera. O sea, para mí es lo que sufrimos las mujeres hoy en día, yo lo llamo explotación y capitalismo. O sea, entonces, si tú te plantas en tu, si eres la única que te plantas en tu trabajo, le dices, no, mira, o sea, tratame de otra forma y déjame un poquito más tranquila que estoy embarazada, pues te echan. Y te quedas sin trabajo, te lo voy a pagar en mi boteca. Sabes, que te puedes engañar tú interiormente para estar más contenta y más feliz, pero el mundo es así. Vale. Y es bastante difícil de cambiar. Claro, en esa argumentación hay un problema, que es, si yo cambio internamente, mi interacción con la otra persona es diferente. Si yo voy poniendo límites a los demás, lo que significa es que yo tengo rabia. Y esa rabia viene para tapar un miedo, el miedo a que me pisen, por eso tengo que poner límites. Si yo no tengo miedo, no pongo límites, soy colaborador. Y cuando eres colaborador, las personas cambian en la interacción contigo. ¿Vale? Entonces, esto es un conjunto, no es que cambies una cosa por separado. Es que tu estado interno cambia la manera de tratarte de todos los demás. Por eso hay personas que consiguen cosas y otras no. Parece que hay gente que se relaciona con todo el mundo y todo el mundo le hace caso y todo el mundo le da cosas y otros no. Porque tienen diferentes estados internos y no provocan esa sensación de amenaza en el otro. ¿Vale? Porque si yo voy a poner límites, el otro se pone a la defensiva. Y si está a la defensiva, no te voy a dar nada. Pero es que hay gente que tiene un trabajo que es que no tengas límites las 24 horas del día. ¿Cómo me tendrás que parar? Ya. Pero las circunstancias en tu entorno siguen siendo las mismas que tú has descrito. A ver, las circunstancias son las mismas si tú no cambias. Internamente. No externamente. Internamente. Sí. Vale. 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 Yo te voy a aceptar. Voy a hacer lo que pueda. Sin que alguien esto me permite. Mira, os pongo el... Si no rindes lo suficiente con lo que el otro desea, traca. Os pongo el ejemplo. Que yo creo que deja esto claro. Primero, si mi interacción con los demás no depende solamente de mí, solo de mí, de mi estado, ¿vale? Estoy vendido. Estoy vendido. Y el capitalismo tiene toda su razón de ser. Porque cualquiera puede venir a jorobarme el día. Luego yo tengo que acumular todo el poder y todo el dinero para que todos los demás me necesiten y por lo tanto no estar en peligro. ¿Vale? Si eso es cierto. Que yo no puedo cambiar a los demás cambiándome solo yo. ¿Vale? Entonces dejemos de pelear con el mundo. Las cosas son como tienen que ser. Lo aceptamos y se acabó. ¿Vale? Otra cosa es. Todos tenemos una interacción que va más allá de lo puramente físico objetivo. De lo que vemos con nuestros ojos y nuestros oídos. Nosotros estamos proyectando un lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es el 50% de la comunicación. ¿Bien? Cuando tú proyectas un lenguaje no verbal de paz. Lo que haces con la persona que tienes delante es tranquilizarla. Y cuando una persona está tranquila se vuelve colaboradora. ¿Bien? Luego lo que yo necesito es solo un cambio interno en mí para provocar que los demás, debido a sus neuronas espejo, que es lo que le permite empatizar conmigo, se tranquilicen y cambien su actitud conmigo. Y entonces, sí que tiene un sentido decir que las cosas tienen que cambiar y la sociedad tiene que cambiar. ¿Vale? Si esto no es así, si lo que os estoy diciendo de que el cambio interno tuyo se propaga hacia los demás, si esto no es así, la sociedad capitalista es lo que tiene que ser. Vosotros decidís qué idea queréis. ¿Y con qué idea hay que ser consecuente? ¿Vosotros decidís qué idea queréis? ¿Vale? Si os gusta la otra idea, la de solo con mi cambio yo tengo el poder para hacer que los demás me traten de otra manera y todo sea más armónico, aplica las técnicas que te lo proponen. Que no te la crees, que no la quieres, pues la vida es como es. Pero no creo que tenga la suficiente capacidad como para cambiar al mundo. Al mundo, mira, por lo pronto al mundo que te rodea, con el que tú interactúas. ¿Vale? Porque al cambio de tu estado va a afectar a todos los que tienes a tu alrededor, por ese lenguaje no verbal. Solo por eso ya tienes una mejora impresionante. ¿Bien? Luego lo de poder afectar al mundo se puede argumentar. Pero ya no nos metemos ahí que si no no avanzamos en el curso. Eso nada más. Yo creo que lo que comentaban aquí, que todos tenemos ciertas actitudes, ciertas destrezas y otras no habilidades que no vamos a conseguir nunca. Si uno fuese muy bueno en matemáticas y muy malo escribiendo y al revés. Y eso a veces de pequeño. Dos ejemplos. Es una proyección... Dos ejemplos. Pensar que eres la leche y decir, sintando fatal o dándose que mal las matemáticas, pero soy la leche. Me voy a dedicar. A ver. Yo, por ejemplo, sé que nunca seré un buen pintor en la vida. Aunque me esté toda mi vida, la siguiente y... Un momento. Os pongo dos ejemplos y sigo porque si no, no acabamos lo de hoy. ¿Vale? Dos ejemplos. Uno. Se han hecho estudios para ver de dónde viene la creatividad. Y cuando tú le dices a un grupo de personas no creativas, declarada por ellos no creativa, le dices, tenéis este problema, resolverlo como si fueseis creativos. Las respuestas que dan son las mismas que dan los creativos. No puedes ser creativo por el miedo a equivocarte. ¿Bien? Eso por el lado de la creatividad. Por el lado de las matemáticas. Hace pocos años una mexicana recibe el premio máximo de México en matemáticas. Y es de una aldea perdida por el mundo de estos tipos chiapas y tal. Y cuando le preguntan, oye, si tú nunca has sido buena en matemáticas, nunca has tenido destrezas en matemáticas, ¿por qué has conseguido este cambio? Y su respuesta fue, porque me lo han hecho interesante. Lo que no te resulta interesante, lo rechaza tu mente. Se genera un filtro y la información rebota. Luego las matemáticas, que es un lenguaje exactamente igual que el inglés, se podría aprender tanto por los de letras como por los de ciencias, porque es un lenguaje. Otra cosa es que te lo hagan atractivo. Si no es atractivo para ti, tu mente se cierra. ¿Y el arte, por ejemplo? Y el arte exactamente igual. El arte depende del control de tus músculos. De poder pasar la imagen que tienes en tu mente a un papel o a una escultura. Hay una parte técnica, pero otra parte es el control de tus músculos. Y tus músculos, si tienen miedo, tiemblan. Y entonces no sale el trazo. Y como no sale el trazo, me doy cuenta de que soy un mal artista. ¿Vale? O sea, entonces estás diciendo que podríamos ser buenos en cualquier cosa. En todo. En todo. Siempre hay que estemos tranquilos. Y ese es el problema. Que nunca hemos estado tranquilos. ¿Vale? Bien. ¿Seguro que esto funciona? Voy rápido. Esto es como nos han contado que funcionan las cosas. Cuando se genera un recuerdo, en ese recuerdo se guarda toda la información exterior, que cartó por los cinco sentidos clásicos, más la información interior, las emociones, sexto sentido, y mis pensamientos, séptimo sentido. Todo eso se guarda en un recuerdo. ¿Bien? Cuando yo tengo que tomar una decisión, yo, o más bien mi cerebro tiene que tomar una decisión, lo hace como todos lo hacemos. Te vas al pasado a ver cuándo has tomado decisiones parecidas para tomar la óptima. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre si te vas al pasado? Que se van a abrir esos recuerdos. Y van a aparecer las emociones y los pensamientos que tuviste entonces. Luego se dispara tu respuesta emocional. Lo que nos han dicho es que tenemos un maravilloso neocórtex que es capaz de parar esa respuesta emocional, evaluarla objetivamente y lógicamente, y tomar la decisión correcta. ¿Bien? Esto es lo que nos han contado. Neocórtex, lo que nos separa de los animales y lo que nos da unas capacidades increíbles. Bien. Vamos a analizar un poco más. Este señor es neurólogo, neuropsiquiatra, y nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997. Es decir, desde que se inventaron unos aparatos que permiten estudiar el cerebro en vivo. Antes se estudiaba el cerebro muerto. ¿Bien? O de bichos, y luego extrapolas. Y esto es todavía más importante. Además, más del 80% de lo que se creía que era cierto antes de 1990, ahora se ha demostrado que es falso. Es decir, toda nuestra educación, lo que sabemos del cerebro cuando estudiamos en el colegio y en la universidad, el 80% es falso. O sea, que hay que cambiar de paradigma. ¿Bien? Para los que nos venden el tema del pensamiento manda por encima de la emoción y tienes que controlar tus pensamientos. Existe el síndrome de Chapgrass. De Capgrass. Ese síndrome se basa en una persona tiene un accidente y se daña la conexión entre la zona emocional y la zona visual del cerebro. No intercambian información. ¿Vale? Luego, cuando ese paciente despierta después del accidente, la operación o lo que sea, y ve a un familiar, dice que es un impostor. Y jura y perjura que es un impostor. Y que le están intentando engañar. El familiar le llama por teléfono. Hola mamá, no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Como no tiene dañada la conexión entre el área auditiva y emocional, identifica la sensación que le produce el sonido. Luego es lo correcto. La sensación.